Para continuar con nosotros, varias familias se ven afectadas por la contaminación en un río en el Puerto de la Libertad. Bueno, denuncian estar padeciendo varias enfermedades. La periodista Marcela Rivera se ha trasladado hasta ahí y nos tiene los detalles. Marcela, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. Y bueno, parte de las imágenes que tenemos en estos momentos en pantalla es de la contaminación de Río Chilama en el Puerto de la Libertad, que está afectando aproximadamente a 80 familias que residen en este punto. Les hemos preparado un reporte completo con respecto a esta problemática. El río Chilama, ubicado en el Departamento de la Libertad, es uno de los más visitados por sus habitantes. Los 76.77 kilómetros que lo comprenden, desembocan en el mar. Muchos de los pobladores de las comunidades aledañas utilizan este afluente para tener ingresos. Desde las 5 de la mañana, mujeres llegan a lavar ropa. Pero el panorama cambia cuando se llega a la planta de aguas residuales. Lo que debería ser un proceso de purificación, se ha convertido en el medio contaminador. Pues su funcionamiento dejó de ser efectivo desde el huracán Están, que provocó el desborde de Río Chilama, ocasionando daños en infraestructura, que 17 años después aún continúan. Esta vez, representantes del Ministerio de Medio Ambiente llegaron a inspeccionar el daño. El pueblo está molesto por los malos olores que la planta está llevando cuando hay vientos. Y sí, la contaminación, tanto el río como el mar, es un 100% que yo lo he visto, que ahí se salen crudas al mar y hoy al río vamos a ir a la inspección también. Y la verdad que la planta prácticamente ha colapsado total. Le damos una solución integral de ver si ya sea se rehabilita bien la planta, se le instala el sistema que hace falta, porque si pudieron observar el sistema, una parte está incompleta. El río Chilama también es la fuente de ingresos para quienes se dedican a la pesca. Algunos aseguran que las pérdidas son considerables, ya que el producto que comercializan no es más que un foco de infección. Contamina todo el ambiente, ahí para abajo no se aguanta ese estufo, mal olor. Aquí los niños se enferman porque hay niños que van a meter en agua sucia y a los días salen afectados porque con granazón en los pies, así, granos en los pies, todo. Son alrededor de 80 familias que residen en las comunidades aledañas. A diario, niños junto a sus padres deben cruzar este foco de infección para poder llegar a sus hogares, rogando no dar un mal paso y caer. Sería bueno que hubiera alguien que tratara la manera de solventar ese problema. Autoridades edilicias piden a la autónoma reparar la planta de aguas residuales, pues la contaminación, además de afectar a la población, también repercute en la fauna. Bueno, compañeros, como ya lo veíamos en la nota anterior, esto está afectando a diferentes personas, incluso también a las personas que viven de la pesca. Con esta información, retorno a los estudios.